La gracia está herida. ¿Es muy grave? No lo sé. Lo que sí es grave es lo que me acaba de decir. La gracia tiene a una hija que está viva, Daniel. Y esa hija... es de uno de nosotros cinco. ¿Qué harías si se demuestra que es tu hija? ¿Qué harías si se demuestra que es tu hija?